Hoy Orense Sporting Club entrenó en el Estadio 9 de Mayo. A continuación las imágenes y los protagonistas. Nos encontramos en la práctica del conjunto bananero Orense Sporting Club que se está ya preparando para recibir el día viernes a su rival Liga de Puerto Viejo aquí en el Estadio 9 de Mayo. A continuación vamos a informarles todo lo que se está realizando el día de hoy. Orense Sporting Club comenzó su entrenamiento con un trabajo táctico donde dividió su plantel en dos grupos. Posterior a eso realizó una práctica de fútbol para dejar delineado su once ideal para el día viernes. Nuestro primer invitado es Jorge Ceballos, lateral derecho del plantel. Bueno, sí, como te digo, por ahí nos hemos sabido complementar, pero todos los que jugamos tenemos en la mente que no somos indispensables. Somos necesarios, tenemos que estar al 100% cuando el profesor nos lo pida. Nosotros trabajamos para la institución, para el club y nada. Nuestro trabajo tiene que verse reflejado dentro del campo de juego. Mi respeto para ellos, estoy muy agradecido con la institución, con el club. Defendí sus colores en el 2018, ahora eso ya pasó, ahora yo me debo a Orense, la cual están retribuyendo mi trabajo. Ahora, como te digo, solo enfocado en lo que tengo que hacer con Orense, con el equipo y el objetivo que tenemos este 2019 es que estar en la Serie A. Nuestro siguiente invitado es Eber Caicedo, el delantero. Vamos a escuchar. Sí, estamos trabajando para eso, para que no haya ninguna falla y poder, más en la ofensiva, tratar de aprovechar la oportunidad que hay y mantener el cero atrás para así tener un resultado positivo. Yo creo porque me gané la oportunidad, siempre trabajé al máximo y mira, entré algunas veces al cambio, yo creo que lo hice de la mejor manera y ahora tengo la oportunidad de estar titular. La oportunidad se presenta para Brian Rodríguez. Escuchemos sus apreciaciones. Sí, sí, sin ninguna lesión, sin ninguna molestia. El problema que tuve de salud ya lo estoy superando, gracias a Dios. Y bueno, 100% mentalizado, 100% entero de lo que uno está acostumbrado a hacer y bueno, ahora tratar de divertirse el día viernes. ¿Nos podías ver de tu rival, Greg Portobio? ¿Lo conoces? ¿Aviso jugar? Sí, sabemos que, como te dije, es un equipo que juega bien, que por ahí intenta hacer lo que nosotros intentamos que es jugar. Tiene jugadores desequilibrantes, jugadores técnicamente buenos y es un gran rival que nosotros respetamos muy. Un jugador que se ha ganado la titularidad es Andrés García. A continuación, sus palabras. Sí, Brayne Bonilla es un jugador muy experimentado, que siempre me está hablando, corrigiendo todas las falencias, pero nada, con él hoy aprendimos haciendo las cosas de la mejor manera y creo que el fin de semana vamos a sacar el arco en cero. Andrés, un rival que ya conoces, ¿será muy duro en condición de local? Sí, Liga de Portugía es un rival muy duro. Yo creo que en la cancha que va a proponer su juego y yo creo que tenemos que contrarrestar su delantera y nada, estar concentrado, como le digo, para sacar el arco en cero. Un jugador muy importante en la media cancha es Maicon Soli. Sí, la verdad es que he venido aportando al equipo con lo que más sé, con centros, habilitaciones y goles. Entonces, esperamos que el día viernes no sea la excepción y pueda ayudar al equipo a conseguir los tres puntos. Maicon, ¿qué conoces de Liga de Porto Viejo? Un rival que ya lo vimos, es difícil, tiene buenos jugadores, se arma bien atrás, se cierra y creo que nos va a venir a jugar al contragolpe a nosotros acá. Entonces, nosotros debemos salir concentrados, hacer lo que venimos haciendo y conseguir los tres puntos el día viernes. La preparación física ha sido muy importante y fundamental en el equipo. A continuación, el profesor Pablo Aranero. Esta semana fue dura, la anterior, por el tema de los viajes, pero siempre estamos intentando tratar de cubrir las variables que logremos alcanzar, controlar. Hay muchas variables que podemos controlar y variables que no podemos controlar. En ese sentido, estamos intentando dar ayuda ergogénica, estamos haciendo crioterapia para disminuir un poco el cansancio y aumentar la recuperación. El aspecto técnico al cargo del profesor Humberto Pizarro. Profe, ¿qué hay que cambiar o mejorar para enfrentar a este rival? Vamos a mejorar en contrarrestar el contraataque, ¿no? Nosotros somos un equipo que vamos a jugar siempre de igual a igual los partidos de local, de visitante. Los equipos también estudian, igual que nosotros estudiamos, saben eso. Entonces, tratan de esperarnos y por allí conseguir un gol. Y plantear el juego de acorde a cómo ellos lo habían estudiado durante la semana. Entonces, vamos a tratar en lo posible de mantenernos siempre con el marcador en blanco y nuestra portería para de esa manera jugar de una manera más tranquila, más acorde. En ese sentido, hemos trabajado, inclusive el día de hoy, en juegos de contraataque, en tiros de esquinas, tiros libres, para de esa manera no tener ningún problema el próximo día viernes. Profe, un rival que ya lo conoce. Sí, el día de Puerto Viejo es un equipo con mucha experiencia, juega muy bien los partidos de visitante. Primero no tiene la presión del público, creo que juega más suelto. Y como lo dije antes, es un equipo que espera, espera atrás para salir en contraataque. Juega con un punta, dos carrileros, dos volantes centrales más mixtos, dos volantes mixtos formando un cuadrado en el medio, formando un cuadrado mágico allí, un solo punta. Entonces, se da todo ese planteamiento para tratar de esperarnos, reunir más gente en el medio campo y salir a velocidad. Entonces, por esa situación nosotros tenemos que trabajar bien el partido y como lo dije antes, tratar de jugar todo el partido con el marcado en blanco. Ojalá que podamos tener esta facilidad. Invitar a toda la afición de acá de Machala, de la provincia del Oro, que se dé cita el próximo día viernes, 15 horas. Van a ver un lindo espectáculo y sobre todo para que venga a apoyar a Clorense, que está haciendo bien las cosas y más aún con el esfuerzo que siempre va a hacer la directiva, porque el fútbol en la CLB no es rentable y la dirigencia está haciendo un gran esfuerzo económico por mantener un equipo y que esté en viva competencia.